Hermanos nicaragüenses, el Somocismo se fue. Somoza está por irse en cualquier momento. La guardia, institución más tenebrosa de este gobierno genocida, está completamente derrotada. El triunfo es del glorioso pueblo nicaragüense. El triunfo es del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El triunfo es del gobierno de reconstrucción nacional. Patria libre, la sangre generosa de nuestros hermanos caídos y el heroísmo sin límites de nuestro pueblo, nuestros héroes y mártires vivirán en la nueva Nicaragua. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el gobierno de reconstrucción nacional! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua, por la banda internacional de 41 metros. ¡Viva el gobierno de reconstrucción nacional! ¡Viva el gobierno de reconstrucción nacional!